de bravo.com Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. Porque el boli escribe pero el cerebro le manda Donde quedó lo de mataría por ti Dejamos de ser niños Probe cosas que no debí Proba con otra excusa, no consuela lo de se la vi Hoy yo soy ciego O a ti te encanta mentir Porque el boli escribe pero el cerebro le manda Joder, estás perdiendo el tiempo y la cama levanta Ella se fue al ver mi carácter de piedra Pero joder, con tiempo hasta las cárgolas ablandan Es lo de siempre, promesas que no se cumplen Un corazón con deudas al borde del embargo Porque el suicidio no siempre es voluntario Es como llorar y acabar ahogado en tu propio charco Como intentar que reviva lo que está muerto Tapa mis heridas, ya no tengo aliento Quiere que giman o que el ciega lo que siento Mejor iba a acabar por llorar y salir corriendo Donde he estado todos estos años Es como si hubiese estado en coma pero con recuerdos Te pintaré si hace falta un croma para recrear tus sueños Pero por favor no me saques de ellos Pero bueno es lo mío, historias sin finales Ojalá pudiese enseñarte mis cardenales Si ya has dejado de hacerte cero, si ya tienes uñas Empieza a arrancarme la piel que igual así los ves Empieza a arrancarme la piel que igual así los ves Buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!